El futbolista que llegó proveniente de la Liga Deportiva Alajuelense comenzó a dejar buenas sensaciones desde el comienzo del torneo. El jugador se va acoplando al equipo del Municipal Pérez Celedón. Bueno, la verdad que me sentí bien, me sentí cómodo, los compañeros igual me acuerparon de la mejor manera. Yo sigo trabajando, sigo día a día esforzándome para llegar a ser el mejor Giancarlo, porque yo estoy seguro que puedo dar aún más de lo que di el partido. Este joven sabe que tiene que seguir destacando en entrenamientos y en los encuentros donde participe. Y bueno, eso solo lo da el trabajo y bueno, yo la verdad que como le digo, sigo trabajando, voy a seguir esforzándome para mí y para que el grupo también vaya bien, verdad, el equipo de sume y todo lo que yo pueda aportarle sea para bien. Ganar en San Carlos es el reto para los del Pérez, que en dos partidos tienen solo un punto, Sí, claro, necesitamos ganar, ahorita es lo primordial, ojalá sea jugando un buen fútbol para que sea bueno, verdad. Ahora, como le digo, trabajar fuerte esta semana, semana larga, hay que aprovechar al máximo, viajar allá, ir a sacar los tres puntos y ir partido a partido, que es lo que nos va a hacer seguir adelante para ir sumando de a tres. Los Guerreros del Sur cerrarán la preparación este jueves.